¿Por qué otro seminario web sobre COVID? Les traemos una perspectiva integradora, sistémica, inter y transdisciplinaria y una visión global profundamente arraigada en nuestro contexto. Hola, mi nombre es Valeria Sousa, soy investigadora titular del Instituto de Ecología de la UNAM. Yo creo que la difusión de la ciencia es fundamental. La ciencia es lo que nos puede sacar ahorita de las dudas y de todos los mensajes falsos que nos rodean. Además, la ciencia es la que nos puede salvar la vida y comunicarla de manera correcta para poder informar a los ciudadanos dónde estamos y a dónde vamos es esencial hoy más que nunca. Hola, soy Rafael Calderón Contreras, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Y bueno, en esta pandemia es necesario reflexionar y pensar desde un contexto latinoamericano cuáles son las causas sistémicas de la misma, cómo se transforma una enfermedad en una pandemia y sobre todo cuáles son las consecuencias sociológicas que van a marcar el futuro de la relación entre el hombre y la naturaleza. La pandemia de COVID cambió todo o vino a develar las vulnerabilidades acumuladas por un modelo de desarrollo que ha tenido como base la explotación de los humanos y de los territorios. Pero ahora, ¿qué sigue? Pues una reflexión conjunta para poder repensar nosotros, reorganizarnos y exigir y proponer políticas que vayan más allá de la reducción de las vulnerabilidades. En eso discutiremos en este nuevo webinar. Los invitamos a participar. Gracias. Hola, yo soy Juliana Merson, soy investigadora en la Universidad Veracruzana y les invito a reflexionar sobre qué es necesario transformar en nuestra manera de construir conocimiento y poder para fortalecer nuestra resiliencia ante los desafíos actuales de la incertidumbre y la injusticia social. Las y los esperamos.